Hola, hoy os enseñaremos cómo registrarse y cómo comprar entradas para la piscina de consolación. Lo primero será buscar en nuestro navegador AOSA Global Utrera y hacer clic en esta página. También dejaremos esta página en la descripción. Para registrarnos, hacemos clic en registrarse y vamos rellenando con nuestros datos. Una vez introducidos nuestros datos, aceptamos las condiciones y hacemos clic en aceptar. Para completar el registro, nos llegará un correo electrónico como el que vemos en pantalla. Solo tenemos que darle al enlace y poner nuestro correo electrónico en el usuario y la contraseña que hayamos elegido. Ahora os enseñaremos cómo comprar las entradas. En primer lugar, hacemos clic en compra de entradas. En segundo lugar, elegimos el tipo de entrada y por último, elegimos la fecha que queremos. Si queremos más de una entrada, tendremos que hacer clic en seguir comprando y volver a hacer el mismo proceso. Como vemos, ya nos aparecen ambas entradas seleccionadas y solo tendremos que confirmar la compra y hacer el pago. Muchas gracias por su atención.